El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Desarrollo para el Pueblo es la iniciativa de creación de empleos y nuevos empresarios que en estos últimos 10 meses nuestra Administración ha llevado a 19 municipios a través de todo Puerto Rico Con el apoyo del Banco Guna Ventales Fomento el Banco de Desarrollo Económico las demás agencias de desarrollo económico y los alcaldes de ambos partidos Desarrollo para el Pueblo está logrando hacer realidad el sueño de muchas personas que desean convertirse en empresarios Como resultado, decenas de nuevos empresarios han recibido el préstamo, el apoyo y el consejo que necesitaban para convertirse en sus propios patronos Hoy, negocios como los Reyes Bananas en Orocovis y Vieques EcoTrip se encuentran en una etapa de pleno florecimiento gracias a esta iniciativa De hecho, el Banco de Desarrollo Económico ha aprobado más de 2 millones de dólares en préstamos para pequeños negocios en lo que va de año y se han creado cerca de mil empleos Al presente, decenas de proyectos adicionales se encuentran en distintas etapas de desarrollo Y con la ayuda de todos, de aquí al año que viene estaremos llevando Desarrollo para el Pueblo a 20 municipios adicionales De hecho, les recuerdo que para aprovechar las oportunidades para montar, adquirir o expandir un negocio propio no tienes que esperar a que Desarrollo para el Pueblo llegue donde a ti A través del portal DesarrolloParaElPueblo.com cualquiera de ustedes puede acceder de inmediato varios de los valiosos recursos que esta iniciativa ofrece tales como una guía para la elaboración de un plan de negocio al igual que una guía empresarial completa En esencia, Desarrollo para el Pueblo representa un esfuerzo más de trabajo en equipo que provee a esos nuevos empresarios y empresarias las herramientas y el apoyo que hacen falta para identificar oportunidades obtener los permisos necesarios y recibir el respaldo y la consejería necesaria para un desarrollo continuo Otro servicio que ofrece Desarrollo para el Pueblo es el fomentar la creación de centros de servicios urbanos empresariales lo que conocemos como Centro SUBE donde los comerciantes participantes aunan esfuerzo de mercadeo comparten facilidades y por consiguiente logran bajar sus costos operacionales Durante las semanas y meses por venir Desarrollo para el Pueblo continuará sirviendo como pieza integral cada vez de más impacto de repunte económico que estamos logrando desarrollar Recuerda que trabajando todos juntos Puerto Rico lo hace mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video